Tome aire y sople fuerte Faltan uno, nos faltan a toquen las dos casas Y de mierda Te diga, ¿cuánto ha venido? Tres, ahí te tienes, no puedo Ah, ¿por qué no me haces? Te cuidas, me pasa, boludo Te cuidas, puto Te cuidas, te cuidas 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 Te cuidas Te cuidas, te cuidas Te cuidas, te cuidas Te cuidas ¿Cómo no estás? Vamos con el móvil